Muy buenas mi gente, bienvenidos a un nuevo video de Warframe Español, en el video de hoy les traigo la build de la Gama Cocinoid, la Gama Cocinoid es una arma secundaria que la podemos conseguir en el sindicato Cephalon Suda, que la podemos comprar por punto de sindicato, esta arma es una bestia contra los Corpus, contra los Greener, si mata bien rápido, pero muy rápido como pueden ver ahí, pero si son niveles demasiado altos, por ejemplo ya después de nivel 100 para arriba, ya se te complica un poquito la cosa para poder matarlo con la Gama Cocinoid, pero contra los Corpus, si son 145 lo mata igual, lo mata rápido y fácil, vamos a ver las estadísticas de la Gama Cocinoid, aquí estamos viendo las estadísticas de la Gama Cocinoid, La Gama Cocinoid viene con daño base de magnético con un 28.0, recarga de 2.0, probabilidad crítica de 10.0%, precisión de 100%, multiplicador crítico de un 2.0, estado por segundo de un 20.0%, cargador de 150 balas y cadencia de fuego de 15.0, Ya sabiendo su estadística, vamos al simulador, a probar con enemigos mucho más altos, porque como pueden ver, estos enemigos son de 30 a 35 y 40, que solamente pasando el enlace por encima, se mueren, So, vamos a ver con enemigos de 100 a 145, ok, aquí estamos en el simulacro, vamos a probar directamente con un par de carniceros corruptos de nivel 145, A ver como mata nuestra Gama Cocinoid, a los carniceros corruptos de nivel 145, y le tengo ahora mismo de daño elemental, tiene magnético que viene de daño base, tiene corrosivo y daño de calor, Porque si le pongo de explosión, lo va a estar derribando y vamos a estar fallando muchas balas, bueno, como ven, mirenlo rápido, que lo mata y el fuego lo ralentiza, lo paraliza, Si le pongo de explosión, lo que hace es que lo derriba y vamos a estar fallando mucha bala, y al fallar mucha bala, no lo vamos a matar rápidamente, o sea, que es mejor ponerle fuego y daño de corrosivo y viene con el daño magnético de base, Como pueden ver ahí, miren lo rápido que ellos se mueren, ahí pueden ver lo rápido que mueren ellos, con la Gama Cocinoid, con daño de fuego, daño de corrosivo y daño magnético, Ahora vamos a probar, vamos a matar a este primero, y después vamos a probar con un bombardero corrupto, nivel 100, Vamos a probar con un bombardero corrupto, nivel 100, para que ustedes vean como mata la Gama Cocinoid a un bombardero, nivel 100, Elegimos un bombardero, lo colocamos nivel 100, Ok, Aquí vamos, lo desarmamos Y ahora vamos a ver, a ver, cuántos cargadores se lleva nuestro bombardero, como pueden ver, con un solo cargador, lo bajamos a más de la mitad, Y con el otro cargador, nos sobró 33 balas, de 150, Como pudieron ver, lo matamos de un cargador, y 127 balas, Como pudieron ver, lo matamos de un cargador, y 127 balas, So, ahora vamos con un artillero pesado, nivel 100 también, Lo desarmamos, Lo desarmamos, Y vamos a probar con un artillero pesado, nivel 100, Miren como entra el daño de fuego, que lo ralentiza, lo paraliza, Como pueden ver, con un solo cargador, casi se muere, Y, nos sobró 131 balas, Ahora vamos a probar con el mismo bombardero, pero nivel 145, Vamos a elegir nuestro bombardero, nivel 145, Y vamos a ver ahora, De cuántos cargadores, Vamos a matar, con la gana colsinol, A un bombardero de 145, Vamos allá, Como pudieron ver, el de 100, Lo maté, Con un cargador, Y el del próximo cargador, nos sobró, 33 balas, Que fueron 117 balas, Que usamos del segundo cargador, Aquí vamos, Como pueden ver, Ya va un cargador, Miren el daño de fuego, Como siempre se le mantiene, Entrando y entrando, Relentalizándolo, Ya van 2 cargadores, Y del tercer cargador, Nos sobró 67 balas, O sea que, Lo tengamos que matar de 2 cargadores, Y nos sobra 67 balas, Del próximo cargador, O sea que, Llegamos a matar a un bombardero, nivel 145, De 383 balas, Demasiada bala, Para un solo enemigo, Ahora vamos a probar, Contra los corpus, Elegimos 20 tripulantes, Aguijón, Enemigos corpus, Y vamos a ver, Como se mueren, Los enemigos corpus, Por vez de tener el corrosivo, Y, Y calor, Le tengo, Solamente, Gas, Y magnético, El magnético, Que viene de base, Se lo aumentamos, Y viene con daño de gas, Que se lo pongamos extras, So, Vamos a ver ahora, Como mata, Nuestra gama corcinol, A los corpus, Como pueden ver, Mira como se expande, Daño de gas, Y ese láser, Nada mas, Tiene que como pasarle, Por encima, Al enemigo, Para que el enemigo, Se muera, Como ya le dije, La gama corcinol, Contra los corpus, Es una bestia, Contra los corpus, Y también, Contra los, Infectados, So, Ahora vamos a elegir, Los, Los técnicos corpus, Que son los mas fuertes, De los corpus, Vamos a elegir, 20 técnicos corpus, También, Que son mas fuertes, Los enemigos mas fuertes, De los corpus, Para que puedan ver, Como mata, A los técnicos corpus, También, Elegimos 20, Y vamos allá, Primero de todo, Lo desarmamos a todos, Para que, Porque eso si matan rápido, Aquí vamos a tratar, De que se reunan, Todos, Porque también, El daño de gas, Hace, Que, Se expande, El daño se expande, Como si fuera un gas, Tóxico, Porque es un gas, Tóxico, Claro, Se expande, Haciéndole daño, A todos los enemigos, Que estén alrededor, Cercano, Del enemigo, Que tu le dispare, Como pueden ver, Trato de reunirlo todo, Lo mas, Cerca posible, Para que tu puedas ver, Como se mueren, Ese grupo de enemigos, Técnicos corpus, Con la gama cor, Si no, Comencemos a disparar, Mira como se, Riega, El daño de gas, Regatamos, Regatamos, Un cargador, Dos cargadores, Y mira como murieron, Todos, De una vez, Mira como se fueron, Todos, Solo, Se fueron todos, Miren, Y aquel sabio, Ah, Dos sabios, Que hay allá atrás, Miren esos dos sabios, No se murieron, Porque estaban de sabe, Allá atrás, Haciendo un cuento, De pepito, Y miren como lo mata, Vean, Miren lo rápido, Que lo mata, Y esa es la gama, Corcinoid, Con daño, De gas, Y daño magnético, Ahora, Vamos a probar, Con, Nuestros enemigos, Infectados, Vamos a elegir, Ser infectado, De los antiguos, Pero aquí, A elegir 6, Y vamos a ver, Como mata, Nuestra, Gama, Corcinoid, A los infectados, También, Nos pongamos invisibles, Porque cuando ellos, Nos jalan, Con ese látigo, Que ellos tienen, Nos matan de una vez, Miren lo rápido, Que se mueren, Y miren como se expande, A los demás enemigos, Que están cercanos, Como pueden ver ahí, Miren lo rápido, Que murieron, Nuestros enemigos, Infectados, Los antiguos, Vamos a probar, Una vez más, Recargamos balas, Llamamos a los mismos, 6 enemigos, Y aquí vamos, Vamos a ver, Como mueren ahora, Los pongamos invisibles, Otra vez, Dejame tratar, De juntar un chi más, Poniéndole clon, Ahí se juntaron, Miren, Miren como se mueren, Miren lo rápido, Que mueren, Con la gama, Con daño de gas, Y daño magnético, Contra los corpus, Y contra los infectados, Ahora vamos, Al punto, Que todos quieren saber, Cuáles son los modificadores, Que le tengo, A la gama, Corcinoid, Aquí estamos viendo, Los modificadores, Que le tengo, A la gama, Para poder colocar, Los modificadores, Que le tengo, A la gama, Tuve que meterle, Cinco formas, Ahí dicen seis, Porque fue, Error de cálculos, Y errores míos, Y, Tienen que, Los que vienen, Con dos polaridades diferentes, Y además, Tienen que cambiársela, Para la polaridad madural, So, Eh, Son cinco formas, Que tienen que meterle, Para poder ponerle, Pestilencia de pistola, Chamuscal, Sacudida, Congelación, Eh, Golpe de avispa, Torrente letal, Fuerza magnum, Y, De fusión de cañón, Esta es la primera, Build, De la gama, Corsinol, Para, Los, Corpus, Y, Los infectados, Esta es la build, Contra los corpus, Infectados, Ahora vamos a ver, La build que le tengo, Para contra los greener, Ahora estamos viendo, Los modificadores, Que le tengo colocado, Para la build, De, Contra los, Greener, Contra los greener, Además tuve que, Que quitarle, Eh, Congelación, Por carga incendiaria, Prime, Para, Hacer el daño, De fuego, Y, Mover, Chasmuscal, Con, Sacudida, De posición, Para, Disolver, El daño, De gas, El daño, De corrosivo, Y, Así, Tengo, Sacudida, Eh, Pestilencia, De pistola, Eh, Eh, Carga incendiaria, Estare subiendo, Y, Próximamente, Voy a subir, Eh, Voy a hacer un sorteo, De un rino, Ten pendiente del canal, Para que no se pierdan, Este sorteo, Hasta la próxima, Mi Gente, Chao, 2 2 1 3 2 3 4 10 16